Sí, pero más que nada contar un poco algo que pasó el miércoles, que es una actividad que todos los años organiza la fundación del INTA, Argen-INTA. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que tiene un trabajo, me entero el miércoles, bastante particular en el mundo, porque muchos países del mundo, con campo obviamente, tienen institutos similares de investigación, de desarrollo de su actividad agropecuaria. En la Argentina además, desde hace muchos años, hay además de este laburo una relación muy directa con los productores de intervención en el mercado. El INTA es un actor importante en el negocio agropecuario, creando semillas, fortaleciendo proyectos regionales, laburando mucho con pequeños y medianos productores, con la economía familiar. Obviamente esto se modificó bastante con la orientación política de este gobierno, pero sin embargo, en el INTA hay personal estable, hay técnicos, hay profesionales que trabajan hace muchos años y no todo se puede cambiar en el curso de dos o tres años. Entonces hay algunos programas de cambio rural, programas de arraigo, que funcionan y muy bien. Y hace algunos años el INTA, y a través de esta fundación que pertenece al INTA, Argen-INTA, organiza un proyecto que se llama El Territorio del Plato, que es muy interesante porque vincula productores regionales con la comida, con la gastronomía. La Argentina tiene, digamos, un enorme potencial gastronómico, una enorme cantidad de cocineros conocidos. Regionales, además. Regionales, tiene una diversidad culinaria muy, muy grande. Y este proyecto, que tiene una expresión anual, que es una cena que en este caso fue la del miércoles a la que fuimos invitados. ¿Comiste rico? Comimos rico porque tocó la región Cuyo este año, San Juan-Mendoza. Había dos cocineros de San Juan, dos cocineros de Mendoza, y la recepción del chef que comandó, digamos, la cocina fue de Martín Molteni, que es uno de los cocineros famosos que labura bastante, inclusive su emprendimiento se llama Pura Tierra. Labura mucho investigando los orígenes de los alimentos, laburando con productoras regionales, mirando más al interior del país que al exterior, digo, estas cosas de pensar que no todo pasa por las modas que nos llegan, digo, está todo bien con el suyo y todo bien con algunas cuestiones, pero nosotros acá tenemos y mucho y muy bueno para conocer y para poder compartir. Esto se hizo en el CSK, que además no lo conocía. ¡Qué bueno! Un edificio monumental, ¿no?, que tanta polémica trajo en su momento porque el gobierno actual lo criticaba, finalmente lo terminó usando para cuanta recepción. A presidentes hay. A presidentes hay porque realmente es una maravilla de la Argentina. Tenemos que estar muy orgullosos de cómo ha quedado el viejo Palacio de Correos, hoy Centro Cultural Kirchner. Centro Cultural Kirchner, al que no le cambiaron el nombre tampoco, por supuesto, porque es un absurdo, digamos, de punto de vista histórico y cultural. En el piso 9, donde está la cúpula, hay un espacio de cocina que funciona hace poco más de un mes. El único dato que no tengo son los precios, porque ya está abierto al público, se puede ir a comer, con una particularidad. Igual la semana lo vamos a contar, y si es caro lo diremos, y si es económico también lo contaremos. La particularidad es que cada 15 días se modifica el menú, porque hay un cocinero de alguna región del país que arma ese menú, después a los 15 días se modifica y se reemplaza. Van rotando. Van rotando con otra región. Con lo cual está buenísimo para conocer, sin viajar de Buenos Aires, sin salir esta propuesta gastronómica federal, si querés. Entonces, la cena esta del territorio al plato, junta productores, junta cocineros, periodistas invitados, y las autoridades, que este año, desde el punto de vista político, brillaron por su ausencia, estaba la gente del INTA, por supuesto, sus autoridades, pero no hubo ministros, no hubo funcionarios, porque además contábamos hace un rato, hay muchos de viaje. Alguna vez pasó Marcos Peña por allí, pero este año no fue el caso. Este año no. ¿Y qué, digamos, de... ¿Qué vino de Cuyo? Bueno, obviamente había vino, había mucho desarrollo del INTA, decía, el INTA tiene lo que se llama estaciones experimentales, donde laburan junto con productores, había tomates, Mendoza es un fuerte productor de tomates, había olivos, por supuesto, San Juan es uno de los grandes productores de aceitunas del país, había ajo, o sea que me quedé enganchado, porque me tocó compartir la mesa con un productor de ajo de Mendoza, que probablemente no se esté escuchando, porque sabía que ya sumamos un oyente de Mendoza, Matías Gracioli, que es uno de los 1.500 productores de ajos que hay en la Argentina. O ese 1.500 productores de ajos, ¿cuánto ajo se cosecha en la Argentina? Bueno, 10.000 hectáreas. Es poco, es mucho, y al lado de la soja es poco. ¿También saberlo? Yo no sé por qué tenía la idea de que el ajo venía de Bolivia, por ejemplo, fíjate vos. No, pero hay una relación muy grande con Bolivia, porque los principales productores de ajo y los principales laburantes de la cosecha, de la siembra de la cosecha del ajo, son de la comunidad boliviana. Ah, claro, bueno, que trabajan, sí, trabajan muchísimo la tierra, como trabajan aquí en verduras, por ejemplo, en las quintas de... Exacto, exacto. Sí, afuera de... Ahora, fíjate el dato, con estas 10.000 hectáreas, la Argentina es el segundo o tercer productor mundial de ajo. Primero, lejos, China. Sí. Después España, y peleando ahí, Argentina. ¿Por qué tanta importancia del ajo en la Argentina? Porque, primero, para una hectárea de ajo hacen falta 120 personas trabajando. Ah, bueno, entonces da trabajo a... Mucho trabajo. Porque en general uno piensa que el trabajo de campo, bueno, depende de qué cultivo. Bueno, la soja, para compararlo, emplea 5 personas por hectárea. Claro. El ajo 120, es un trabajo manual, muy intensivo, se siembra en marzo-abril, se cosecha en noviembre-diciembre, tiene dos momentos, hay 6 variedades de ajos comerciales, 18 variedades de ajo en definitiva, se exporta la gran mayoría del ajo, básicamente a Brasil, que es el principal consumidor de la región, Brasil consume mucho ajo, y después Europa, Estados Unidos, Canadá, Medio Oriente, Turquía. Hay que invitarlo a... Ya lo comprometimos a que venga, nos traerá algunos ajos seguramente, y algunas otras cosas porque tienen allí en su finca nueces, tienen vinos, tienen tomates también. Pero para hablar, claro, del ajo, el brote de ajo, los famosos cuando compras las cabezas de ajo y ya vienen los ajitos brotados, hay que sacarle el brote, hay que dejarle el brote... Bueno, vos sabés que la semilla es un diente, cada semilla es un diente. Bueno, y ahí hay toda una historia porque hablar de este tipo de campos, tomamos el ajo porque tocó compartir con él y conocerlo, pero digo, cada una de estas producciones regionales hablan de un campo diferente, el campo no es solamente esta soja, que por otra parte tiene un horizonte, algunos dicen, bastante limitado en el tiempo, porque el precio ha caído fuertemente, y porque además la Argentina ha basado fuertemente en el modelo sojero, la cuestión del agrotóxico, y eso en algún momento se va a terminar. En Europa, por lo pronto... Y ahí tenés, lo mencionábamos hace un ratito, el acuerdo de Mercosur-Unión Europea tiene a Macron como uno de sus principales oponentes, y mucho tiene que ver con el modo de producción que tienen en Europa, lo que no quieren consumir más, y acá tenemos toda esta riqueza, que a veces no conocemos y que lo tenemos ahí al alcance de la mano. Bueno, ajo, ajo, qué rico. Hay que comer ajo, obviamente, no, ni siquiera en pareja, porque... Hay que comer ajo, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda... Baja la presión, tiene un montón de propiedades medicinales, es una maravilla. El último dato, consumimos 3 kilos de ajo por año por habitante en la Argentina, Brasil consume el doble, y evidentemente, algo más felices son... Ajo, ajo. Abrir la mente, las ideas, las voces, los sentidos. Abrir el juego, con Luisa Balmagia. Desde Buenos Aires, Argentina. La 770. Cooperativa. Se siente. Gracias por ver el video.